Es la inocencia de una niña, en un juego inconsciente, con ganas de andar la vida, con el fuego en la frente, buscando los labios que sepan besar, queriendo correr sin saber caminar, ahora con el tiempo me pongo a pensar, yo dejaré todo y volveré a empezar, no tengo una sino siete vidas, donde volví a nacer y pude aprender que en ellas hay una salida, así que me levanté y yo seguiré, siete vidas y sigues aquí, siete vidas y no te perdí, no me quiero vengar, quiero vidas pa' contigo empezar, regálame un momento, que quiero ver si es que me escuchas atento, esto se trata de ir pa'lante, si estás conmigo estás con una cantante, a mí me pueden matar, mil veces ellos quieren, pero voy a caminar, no importa si me hieren, yo tengo el cuero duro, salí de lo que estamos duro, porque voy a perdurar, aquí les traigo el flow, amor, conciencia y sabor, filosofía, quítate, y ahora tiene el respeto y todas las capacidades, soy el amigo en cada vez el chocolate, Dios mío perdóname, quiero esa nena pa' mi, mi reina baila, pícame como el ají, tus labios tienen mi nombre, tú ven y quítame el hambre, no tengo una sino siete vidas, donde volví a nacer y pude aprender, que en ellas hay una salida, así que me levanté, y yo seguiré, siete vidas y sigues aquí, siete vidas y no te perdí, no me quiero vengar, quiero vidas pa' contigo empezar, sé, tú eres mi madre, ¡No!